Mire, mi querida Yuri Sierra acompañó en su traslado a Nayarit Adán Augusto López, aspirante a dirigir la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. Y vea qué buena conversación se echaron. Ahora fue el turno de Adán Augusto. El exsecretario de Gobernación también recorre el país buscando la nominación de su partido. Estamos en un recorrido apretadísimo, porque tres estados en un solo día. Bueno, pero muy a gusto. Estuvimos en La Paz hoy muy temprano y hemos estado aquí en Sinaloa. Tuvimos dos asambleas informativas, la primera en el Rosario y esta última en Esquinopa de Hidalgo. Vamos hacia Nayarit, a Caponeta, a Tuxpan, la capital Tepic. ¿Has estado ya en cuántos estados de la República Mexicana? Mira, prácticamente en todo. Me hace falta Campeche, Morelos, que vamos a estar el lunes por allá. Y creo que ya esos dos son los únicos. Hay Chiapas, el cariño de la gente. Y yo me siento contento, a gusto, satisfecho. Bueno, satisfecho no, porque esto tiene que seguir. No se puede parar ni el 27 de agosto, hay que seguir. Porque se trata de construir con la gente, con el pueblo. Sin eso no serviría de nada la Cuarta Transformación. Lo acompañamos a Sinaloa y Nayarit, en donde realizó sus asambleas informativas. Hablamos de las mujeres y de la posibilidad de enfrentarse contra dos de ellas. Todas las encuestas dicen que es una mujer la que está consistentemente en primer lugar de las encuestas de Morena. Claudia Sheinbaum, ¿qué vas a hacer si gana ella la encuesta que van a hacer en cómo han venido los...? Yo te diría dos cosas. Desde luego hay quienes han decidido... Una estrategia que consiste en eso, precisamente, en publicar encuestas anímicas. ¿Qué son las encuestas anímicas? Pues está demostrado que en este país muchos o muchas hacen campaña política o basan su estrategia política en celebrar convenios con algunos medios de difusión y publicar encuestas a modo. ¿Por qué se llaman anímicas? Porque el objetivo de esas encuestas es elevar el ánimo de quien las paga para aparecer en primero o en segundo lugar. Por otra parte, pues yo fui invitado a participar en este proceso por el Consejo Nacional de mi partido. A mí me llamó Alfonso Durazo y me dijo oye, los consejeros hemos estado platicando la posibilidad de que cuatro de ustedes participen en este proceso. Yo acepté hacerlo. Y me dijo, estas son las condiciones. Que no hubiese guerra sucia, que no nos atacáramos, que no buscáramos construir, que no anduviéramos haciendo propuestas. Y que aceptáramos y lo firmamos todos el resultado de la medición. Y yo sí te lo digo. Yo soy una gente que se precia de honrar su palabra y que he participado como en cuatro o cinco procesos de selección mediante encuestas. Solamente he perdido uno y lo perdí por un punto, pero lo acepté. Y si yo firmé y di mi palabra de que iba a ser respetuoso el resultado, lo voy a cumplir como lo estoy seguro lo van a cumplir mis restantes cinco compañeros. También es probable que en la cancha de enfrente haya una mujer candidata. O sea, ahí también va a haber tema de género, ¿no? Mira, yo la verdad, y te lo digo con toda franqueza, estoy concentrado ahora en esta etapa. Estoy concentrado en la celebración de las asambleas tal y como me la manda todo este partido y estoy viviendo a plenitud un proceso que forma parte de la vida interna del partido. Cuando lleguen los tiempos electorales, pues entonces ya veremos a quién vamos a tener enfrente. Sí creo que la oposición hoy tiene un grave problema. Si no se ponen abusados, van a terminar poniéndole a las afueras de las plazas y de los templos un anuncio que diga se busque a candidato. Ayúdanos, ¿no? Hablamos, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que la cuarta transformación, si bien se da bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que la revolución de las conciencias, a la que lo dimos ya, no es irreversible. También soy un convencido de que más allá del hombre, de las similitudes entre los hombres, de las similitudes que yo pueda tener con el presidente, el hecho de que yo lo reconozca como maestro, pues lo que tenemos que hacer, y de eso no me queda ninguna duda, es seguir con un proyecto de nación, importa el proyecto más que el hombre. Y eso no lo hemos conseguido, no se ha dado nunca en México, en la historia de este país. Nos mostró una nueva faceta en donde nos dijo que él podría ser periodista y conductor, hasta le mandó unas preguntas a los expresidentes. Y a mí me da mucho gusto que esta mañana, aquí en las carreteras de Sinaloa o de Nayarit, haya decidido, ya sin tapujos. Muchas gracias, Yuri. Tres estados en un solo día y cinco asambleas, así es como esta corcholata está buscando la nominación.